Alrededor de 150 proyectos presentados, de los cuales solamente se tuvieron a atender alrededor de 70, pues más del 50% por una gran demanda, que fue un fenómeno que se dio en este año, una demanda mucho mayor a lo que estábamos acostumbrados a recibir. Y bueno, pues esto no se diría que la gente se está ocupando en tomar las medidas para hacer rentable su actividad, que hoy el campo no se pregunto rentable. Hablamos con lo demás.